El Cardenal Leopoldo Brenes enfatizó que el gobierno debe tomar las sugerencias de la Sociedad Interamericana de Prensa para que sean devueltos los medios confiscados a sus dueños. Casualmente escuchaba yo a esta comisión de la CIP que vino, que está solicitando eso. Yo creo que es interesante que el gobierno pueda escuchar ese clamor, tanto de los dueños como también de parte de la CIP, que está solicitando que se regresen los medios que tenían ellos, como también creo que hablaban algo del papel de la prensa, del nuevo diario. Así que es otro trabajo que hay que hacer ahorita. ¿Es necesario que el gobierno tome en cuenta estas recomendaciones? Yo pienso que escuchar las recomendaciones y yo digo que es bien interesante, sobre todo para la pacificación, para la buena marcha del país. El arzobispo de Managua dijo que el Comité Internacional de Cruz Roja debe verificar si los 89 presos políticos que faltan por ser liberados están en la lista consensuada. Bueno, ahí creo que es bien interesante que la Cruz Roja, que tiene en la lista, vea inserciones porque algunos dicen que ya se cumplieron, que eso no estaba en la lista que fue acordada entre la alianza. Entonces yo creo que la Cruz Roja ahí tiene un papel importante que jugar, revisar esas listas y si faltan esas, creo que hay que solicitar la escarcelación. El líder católico indicó que la liberación de los manifestantes trae alegría para las familias, además contribuye a la pacificación del país. Es verdad que todos aquellos privados de libertad, por cuestiones de la protesta, pues fueran liberados. Creo que el 18 es el último día y ojalá porque ayer escuchaba a una mamá que había preparado la bienvenida de su hijo. Y cuando revisó la lista, pues no aparecía, pues ojalá porque en estos días todas las familias puedan acoger a sus hijos, porque durante meses han estado privados de libertad. Hemos visto ayer un sentimiento, que yo lo he venido diciendo todas las veces que tú me has entrevistado y también tu colega, de que el regreso de un prisionero siempre causa alegría. No solamente a la mamá, al papá, a los hermanos, sino a todos los vecinos, porque siempre en Nicaragua la familia se extiende, al vecindario, aunque a veces nos peleamos y todas cosas, pero siempre se extiende. Y fue lo que pude captar en las imágenes que los diversos medios expresaban, exponían, con relación al retorno de los privados de libertad. Así que ojalá, pues, que pidanle, pues, al Señor y de manera especial en estos días que hemos celebrado la fiesta de Pentecostés, que el Espíritu Santo, que es misión, que nos guíe hacia la verdad. Creo que ha sido la promesa que ha dado Jesús a los apóstoles. Les enviaré el Espíritu Santo y Él los conducirá hacia la verdad. Creo que en Nicaragua, pues, necesitamos vivir en ese ambiente de confianza, de sinceridad, de acciones bien concretas, pero sobre todo en la verdad, desde el periodismo y desde todos nosotros los actores de la vida civil y política. Noticias 12, Armando Amaya.